Claudia gobierna bien. Conoce los principales logros que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó en su cuarto informe de gobierno. 1. Educación. Ahora más de 1.2 millones de niñas, niños y jóvenes tienen mi beca para empezar. Se han creado 6 nuevas preparatorias, 2 nuevas universidades y casi 300 pilares. Centros de educación, deporte, arte y cultura gratuitos. 2. Movilidad. Se creó el cablebus, con las dos líneas de teleférico urbano más largas del mundo. El trolebus elevado, único en el mundo y más de 200 kilómetros de ciclovías. 3. Innovación. La Ciudad de México ahora es la más conectada del mundo, con más de 33.000 puntos de acceso gratuito a Internet. 4. Medio ambiente. Con Sembrando Parques, se crearon y rehabilitaron 16 parques públicos beneficiando a más de 6.3 millones de personas. 5. Seguridad. Su estrategia de seguridad ha logrado una reducción histórica de los delitos de alto impacto, en más del 54%. En los últimos cuatro años, Claudia ha puesto primero a quienes más lo necesitan, logrando hacer de la Ciudad de México un mejor lugar para todas y todos. Para que siga la transformación, es Claudia.